Bienvenidos al congreso virtual hijos sanos y felices donde descubrirás cómo alimentar a tus hijos de manera saludable para que se desarrollen en plenitud. Soy Agustín Fraile, creador de este congreso. Hoy vamos a estar con Katia Brambila. Katia es diplomada en pastelería francesa en la Escuela Gastronómica Le Cordon Bleu. Ha realizado muchos cursos incluyendo varios de nutrición. Vive capacitándose, investigando, probando y realizando recetas para compartirnos las mejores. Hoy vamos a ver cómo hacer postres saludables, deliciosos y fáciles. Bienvenida Katia. Gracias Agustín, es un gusto estar aquí con toda esta comunidad interesada por pues tener hijos sanos y felices. Ese tema me encantó desde que recibí la invitación de tu parte y pues feliz de estar aquí con todos y compartir un poco de lo que ha sido para mí este camino en la vida saludable dentro de los postres. Bien. Bueno, contanos qué fue lo que te motivó a empezar a cocinar saludablemente. Bueno, te cuento un poco. Yo ya siempre tenía como ese tema de tratar de llevar una vida pues sana y comiendo lo que uno considera que es sano, ¿no? Que realmente no tienes nociones y dices, bueno, nada más con que no me exceda en ciertas cantidades de alimentos pues es suficiente. Pero realmente lo que a mí me llevó a cuestionarme qué tan saludable estaba comiendo fue una situación que yo tuve cuando estuve embarazada de mi primera hija que una semana justo antes de que fuera nacer, pues no nació, ¿no? Tuve un problema de salud y ya no nació. Y a raíz de eso, pues eso me llevó como a cuestionarme muchas cosas, como lo que pensamos, lo que hacemos, lo que comemos, todo al final es algo que tenemos que tener en equilibrio y si alguna de esas partes estaba descompensada, pues entonces suceden situaciones en la salud. Y bueno, al final eso fue lo que me pasó a mí. Ya después de mucho tiempo, de muchos estudios, pues ya tengo a mis dos hijos sanos y felices. Y bueno, en esa búsqueda de estar cada vez haciendo cosas más saludables, mi esposo comenzó una dieta que es la dieta paleo. De hecho, de ahí viene todo esto que soy fundadora de Sweet Paleo, de ahí viene el nombre, ¿no? De que comenzó él una dieta que se llama paleolítica porque la idea es que regresas a todos los alimentos sin conservadores, sin azúcar, sin gluten, que el gluten es la proteína que tiene la harina de trigo. Y bueno, a mí toda la vida me había gustado hacer postres. Entonces imagínate cómo me sentí cuando él me dijo que ya no podía, que no quería comer harina. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Ahora sí, de veras que me sentí perdida totalmente, ¿no? Y ahí fue cuando entonces empecé a buscar, porque es lo primero que haces, buscar en internet ahí, qué encuentras sobre postres sin harina y todo. Y empecé a hacer pruebas y unos definitivamente se iban a la basura directo. Y fue cuando empecé a investigar dónde podía tomar cursos para especializarme más en este tema, ¿no? Haciendo postres que no tuvieran azúcar refinada, ni harina de trigo, ni lácteos. Y ahí fue donde empezó realmente este camino. Bien, a todos nos ha pasado. Cuando decimos, bueno, vamos a cambiar la alimentación, ¿qué comemos ahora? Porque se cambia mucho. Pero bueno, después la recompensa es maravillosa. Y otra cosa que veo mucho es cómo nosotros, la mayoría, llegamos a enfermarnos para hacer el cambio. Entonces, por eso este congreso para, desde niños, llevar una buena alimentación sana para evitar todo tipo de enfermedades. Bueno, ¿qué vamos a preparar hoy? ¿Qué nos vas a enseñar? Bueno, Agustín, hoy les tengo una receta de unos brownies y les voy a dar ahí varios tips porque luego los niños no quieren comer verduras o no sabemos cómo meterles esa parte en las verduras. Entonces, vamos a hacer unos brownies. Y también vamos a hacer un mousse con frutas, algo fresco. Dependiendo del lugar en donde nos estén viendo, pues a lo mejor ya es verano, hace mucho calor. Y este postre es un postre muy fresco que no necesitan meter al horno, que esa es otra cosa, ¿no? Que a veces ponemos eso de pretexto, que no queremos prender el horno o no tenemos un horno en casa. Entonces, hoy les voy a dar como esas dos opciones. Bien, bueno, vamos a ver cómo empezamos. Muy bien. Bien, lo primero que vamos a hacer es, aquí voy a tener este bowl para que puedan ver todos los ingredientes que voy a ir poniendo. En este caso, voy a utilizar aceite de coco. El aceite de coco tiene muchas propiedades. Y otra cosa es que vamos a usar miel. Esta miel es miel de maple pura. Es importante que revisen todas las etiquetas porque de repente nos vamos con esa idea de que lo que estamos comprando es 100% saludable o es el ingrediente que dice la etiqueta de enfrente. Y cuando empezamos a leer los ingredientes en las etiquetas, nos damos cuenta que ya está mezclado, pues con azúcar, con otros ingredientes que nada tiene que ver con lo que podemos comprar. Entonces, siempre hay que tener cuidado con esta parte de qué tipo de ingredientes que estamos usando. En este caso, yo siempre a mis alumnas, que ya son más de 8 milas que tengo en 62 países, eso me hace feliz, pueden tener ingredientes endulzantes. En este caso, por ejemplo, yo lo que les recomiendo para que un postre sea saludable, pueden usar miel de abeja, pueden usar también azúcar y todo. Y pueden, incluso si no quieren usar nada de estos, antes pueden usar media taza de dátiles. Los dátiles son muy buenos, aportan muchos nutrientes y eso también nos va a ayudar. Y ahora vamos a usar dos huevos y son, si no consumen huevos y son veganos, en este caso pueden sustituir cucharadas de linaza o de chía por más 6 cucharadas de agua. Y entonces eso lo van a poner aquí y va a sustituir a los huevos. Ahora lo que voy a hacer es revolver todo. Ahora también otro pretexto que de repente ponemos las mamás es que no tenemos estos utensilios especiales para hacer el postre. Entonces por eso, mira, Agustín, quiero que veas que estoy usando una simple palita, no estoy usando batidora, no estoy usando nada, para que no pongan de pretexto que no tienen algo especial. Eso te quería preguntar, ¿no? Porque muchas veces se cree que para cocinar saludable necesitamos tener muchos utensilios de cocina. ¿Cuáles son los que necesitamos sí o sí para empezar a cocinar? Claro, bueno, mira, siempre que tengas un bowl de aluminio, lo que tú quieras para que puedas revolver, esa es una de las cosas que vamos a necesitar. Ahorita voy a poner el cacao, es un cacao que no tiene nada de azúcar y voy a integrarlo bien. Otro de los utensilios básicos que, bueno, a mí me gusta utilizar porque no todo mundo tiene báscula en su casa, sobre todo si no te dedicas a algo más formal en la cocina o te gusta estar preparando. Entonces yo les recomiendo a mis alumnas que siempre compren este tipo de tazitas medidoras, que la verdad es que son muy fáciles de encontrar en el supermercado. Bueno, pues son las tazas que se usan en la repostería, ¿no? Que trae la medida de un cuarto, de una taza, de un medio. Entonces estos son muy fáciles de encontrar. Y lo mismo que las cucharitas medidoras, estas cucharitas que nos dicen a veces que necesitamos, no sé, un cuarto de cucharadita de polvo para hornear o así. Y pues palitas y los moldes. El molde la verdad es lo de menos. Muchos siempre cuando recibimos algún regalo, siempre hay la tía que regala un refractario de estos de vidrio para que cocines. Entonces ese te sirve perfecto. No necesitas realmente invertir en moldes extraordinarios. Ya si quieres, pues sí, que tu pastel sea redondo, etcétera, pues puedes ir ahí comprando moldes. Pero también los encuentras en el supermercado de una forma muy accesible. Bien, y cuando preparamos un postre saludable, no usamos ni azúcar, ni gluten, ni lácteos. ¿Por qué debemos evitar estos alimentos? Mira, justamente lo que pasa al utilizar todo esto, los lácteos ya de por sí nosotros, pues somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche ya después de cuando somos bebés, ¿no? Y no necesitamos realmente la leche de vaca. ¿Qué es lo que pasa con los lácteos? Ya se han hecho muchos estudios que lo que ocasionan los lácteos son esta inflamación, ¿no? De todas las mucosas en el cuerpo. Por ejemplo, seguramente les ha pasado como papás, cuando nuestros hijos tienen alguna gripa, que tienen escurrimiento nasal o algo, el doctor lo primero que quita son los lácteos. No les dé lácteos porque eso me va a provocar más congestión. Entonces, realmente es ahí donde tenemos que empezar a aprender esos focos de que realmente eso no nos está ayudando, ¿no? Eso es los lácteos. El azúcar, bueno, el azúcar es ocho veces más adictiva que la cocaína. Les genera una reacción de mucha hiperactividad a los niños. De hecho, tengo una alumna que la maestra le preguntó qué estaba haciendo con su hijo porque ya estaba muy concentrado. Al niño ya lo habían diagnosticado como este síndrome de déficit de atención. O sea, realmente con muchas cosas. La mamá no les hizo caso ni a los doctores ni a nadie. Empezó a investigar y dijo, yo lo que voy a hacer es cambiarle la alimentación a mi hijo. Le quitó todo el azúcar, la harina de trigo y los lácteos y empezó a ver un cambio radical en su comportamiento. Entonces, todo esto, lo que estamos comiendo, al final de cuentas nos está alterando todo esto, ¿no? Por ejemplo, lo que es el gluten, son muchísimos los síntomas que nos provoca, pero a cada persona le genera síntomas diferentes, ¿no? Hay a quien se le inflama mucho el estómago y seguramente hay muchas personas que están aquí que nos están escuchando, que cuando comen un postre, un pan, de repente se sienten muy inflamados. Y justamente es lo que provoca el gluten. Una de las consecuencias les puede dar dolor de cabeza, se pueden sentir muy cansados. Todo esto nos lo genera el gluten. Y bueno, el azúcar, ya sabemos muchas cosas que seguramente han estado escuchando aquí también con otros especialistas en el tema. Y una de las cosas, pues, es esta ansiedad y ganas de seguir comiendo, ¿no? Que es un ciclo que nunca termina. Comes, te puedes acabar la mitad de un pastel y tú quieres seguir comiendo. En cambio, cuando comes un postre saludable, pues te das cuenta de que con un cachito que comes una galleta, ya te sientes satisfecho. No necesitas acabarte medio pastel. Bien, maravillosa esa respuesta tan completa. Ahora que ya tenemos aquí todo que está súper integrado, así como lo ven, ahora en este momento ya voy a poner las harinas. Y aquí lo que voy a usar es esta harina de almendras, que la pueden hacer en casa, simplemente en un procesador. Ponen todas las almendras y la muelen y voy a usar harina de avena. Ahora, ¿qué pasa con la avena? De repente a lo mejor en el lugar en donde viven no encuentran la harina de avena, pero sí encuentran las hojuelas de avena, ¿no? Que son estas, que además ayuda mucho a las personas que tienen problemas de diabetes, a las personas que tienen problemas con el colesterol. Es una muy buena opción. Y ahora les voy a enseñar cómo pueden hacer su propia harina de avena. Simplemente van a poner todo en el procesador. O también hay licuadoras que tienen mucha potencia, también lo podrían hacer en una licuadora con mucha potencia. Ahora simplemente la voy a moler. Y si tuviéramos almendras sería el mismo paso. Pondría aquí directamente las almendras y ya tendría una harina de almendras hecha en casa. Simplemente pondría las almendras así directamente como las tengo aquí en este frasco. Las pondría directo y las molería y así tendría mi harina de almendras. Y ahora que ya tengo esta harina de almendras, digo, de avena lista, la voy a poner, la voy a integrar aquí con lo que ya tenía. Y también voy a poner la harina de almendras y una pizca de sal. Esto de ponerle una pizca de sal a los postres solamente es para resaltar sabores. Entonces, le voy a poner una pizca de sal y voy a seguir revolviendo. Y aquí es donde les digo que si a sus hijos no les gustan las verduras, este es el momento en que podemos integrarlas. Por ejemplo, podemos poner media taza de espinacas o acelgas. Junto con todos los líquidos los ponemos en la licuadora y los molemos perfectamente. Si no tienen espinacas y quieren poner, por ejemplo, calabacita o en algunas partes les dicen zapallo o zucchini, dependiendo del país en donde se encuentren. También ahí pueden ustedes molerlo junto con los huevos, con el aceite y con la miel para que todos esos líquidos se integren muy bien en la licuadora y lo puedan agregar. Y los niños no se van a dar cuenta de nada. Y lo que va a pasar, o incluso también le podrían agregar un plátano. Un plátano bien machacado también lo podrían integrar acá y les va a quedar muy húmedo, muy rico, muy rico. Y esto perfectamente se lo pueden llevar de snack para la escuela, comerlo a media mañana y quedarse completamente tranquilos de que sus hijos están comiendo algo saludable. Ahora le voy a poner un poco de chocolate. Esto ya es opcional también. Y también depende del chocolate que estén usando. En este caso estoy usando un chocolate que es al 70%, que lo que hace es que tiene un porcentaje alto de cacao. Que eso también nos está aportando mucho. Y ahora voy a poner toda la mezcla ya directamente aquí en el molde. Y como les digo, puede ser un molde de pan. Que no se limiten por el tipo de molde. Puede ser cualquiera, la verdad. Si tienen también de estos pequeñitos que son para muffins. Si tienen estos que también de repente tienen en casa y le ponen sus capacillos, que son los papelitos estos, también lo pueden usar. ¿A la fuente le ponemos un poco de aceite abajo? Si es de aluminio, por ejemplo, o de vidrio, o no hace falta? Si es de aluminio, sí. Si es de aluminio hay que ponerle aceite de coco y le ponen un poquito de harina para que no se vaya a pegar. O también pueden usar este papel, que les voy a mostrar cómo es. Pueden usar este papel, que luego encuentran en rollos en el supermercado, que es especial para hornear. Entonces lo pueden poner en la base de su molde y así garantizan que no se les vaya a pegar absolutamente nada. ¿Y cuáles son los beneficios que obtenemos al consumir un postre con ingredientes saludables? Pues nos vamos a sentir bien cuando lo comamos. No vamos a sentir esta ansiedad. No nos va a aportar calorías vacías. Al contrario, nos va a estar aportando nutrientes y sobre todo nos va a estar dando mucha energía. Y es justo lo que necesitan los niños en este momento que están creciendo. Tener mucha energía, pero que esa energía provenga de alimentos saludables. Ahorita lo que le estoy poniendo aquí encima es un chocolate así nomás y unas nueces. Aquí también le pueden poner semillas de girasol, cualquier otra cosa que se les ocurra. También lo pueden hacer y ya una vez que están todos los ingredientes, simplemente los presionamos y lo llevamos al horno por aproximadamente 20 minutos a 180 grados. Vean qué bien se ve. ¡Qué rico! Y ya sale, delicioso. Vean, acá ya tengo unos que preparé antes para que vean cómo se ven. Vean qué ricos se ven. Lo malo de hacer el Congreso online es que no puedo comerlo. Así es, imagínense que ustedes le dan esto a sus hijos y qué es la mejor parte. La mejor parte es que van a decir, mamá, quiero más, por favor, quiero más. Y así con la mano en la cintura le pueden decir, bueno, nomás uno o nomás dos más. Pero ya ustedes saben que lo que están comiendo pues es algo saludable. Bien, muy bien. Te hago una consulta. Para evitar el azúcar refinado, ¿cómo logramos endulzar las preparaciones? Bueno, hay muchas opciones. Una de ellas pues es la que ya vimos en el postre de hoy que fue la miel de maple. Otra puede ser la, en países como en Colombia, en Perú, en Honduras, está por ejemplo la miel de yacón, que también es una muy buena opción. Está el azúcar de coco. Y todo esto, por ejemplo, cuando vayan a elegir un endulzante, yo prefiero los que son naturales, ¿no? A los que son endulcorantes artificiales. Entonces, otra opción es la stevia para los postres que son en frío. Es una muy buena opción. Y también pueden usar frutos secos, como son los dátiles, las uvas pasas, las ciruelas pasas, los plátanos. También las frutas nos ayudan a dar más humedad. En este caso, por ejemplo, podrían agregar un cuarto de taza de puré de manzana. Y eso también le va a crear esa humedad y dulzor que también el postre puede necesitar. Bien. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué nos vas a mostrar ahora? Bueno, ahora les voy a enseñar a cómo se prepara un mousse de fruta ahora que ya empieza el calor. Seguramente a lo mejor no quieren prender el horno, no se quieren complicar mucho. Y también hay frutas que por la estación a lo mejor tienen muchas frutas de algo en especial, ¿no? De blueberries, de fresas, de frutillas, de lo que quieran, según el lugar en donde vivan. Entonces, ahora les voy a presentar una forma muy fácil de hacer un mousse. Voy a hacer aquí espacio. Y para esto, lo único que vamos a necesitar es la licuadora. Voy a hacer para acá un poco la licuadora. Aquí está. Ahora, lo que voy a utilizar en este momento es leche de coco. Voy a usar 400 mililitros de leche de coco. Y aquí les voy a pasar un tip que pueden ustedes aplicar. Vean, esta leche de coco. Estuvo un día en el refrigerador. Es una leche de coco que se enlata. Pero vean la cremosidad que tiene. Esto es lo que necesitamos para este postre, que esté cremosito. Esta parte, esta parte es la que vamos a necesitar. Pero, por el postre que vamos a hacer hoy, pues, le voy a agregar todo lo de la lata. Pero si ustedes quieren que su postre quede muy cremoso, solo usen esa parte que se hace más sólida una vez que la metan al refrigerador. Ahora, si en el lugar en donde viven tienen cocos y pueden usar la pulpa natural del coco, entonces, es muy fácil, ponen la pulpa y ponen una taza de agua. Y eso es lo que vamos a usar también para este mousse. Y ahora, aquí tengo fresas o frutillas, como le dicen en algunas partes. En este caso son congeladas. Pueden usar fruta también congelada. Pueden usar mango, pueden usar mamé. Ahora, lo que voy a agregar es la grenetina. La grenetina es lo que nos va a ayudar a que esto se solidifique. Voy a ponerle dos cucharadas de grenetina. Pero si quieren que les quede una textura más suave, que no sea sólida, entonces, solamente usen una cucharada. Ahora, ¿qué pasa si son veganos y quieren utilizar, y no quieren utilizar la grenetina, que tiene una procedencia de origen animal? Pues, entonces, lo que van a hacer es la leche, ponerla en una ollita como esta. Van a poner la leche y le van a agregar una cucharadita de agar-agar, que es un alga, que ya la encuentran así en tiendas de productos orientales. Pueden encontrar este polvito. Lo echan ahí y esperan a que hierva toda la leche. Ya cuando está bien caliente, entonces la echan junto con las fresas o la fruta que tengan. Y va a hacer exactamente el mismo efecto de la grenetina. Entonces, ahora se la voy a poner aquí. Dependiendo de la fruta que estén usando, puede ser que la fruta esté muy dulce y ya no necesitamos adicionar nada extra de azúcar. En este caso, yo le voy a poner un cuarto de miel de maple, porque yo sé que estas fresas están un poco ácidas y es lo que voy a utilizar. Listo. Una vez que ya está así, entonces pueden decidir cómo quieren presentar su postre. Por ejemplo, si tienen estos moldecitos que son muy comunes a encontrar en los supermercados, que son para gelatina, los pueden utilizar. Hay unos que son de formas de animalitos, que a los niños les encantan. Si tienen forma de animales, se van a comer lo que sea. ¡Ay, sí! Luego también están estos moldes de silicón que tienen formas, hay de corazones, hay algunos que son temáticos de mariposas, etc. Si van a usar alguno de esos, solo les recomiendo que antes de vaciar la mezcla, pongan una charola, porque si no, pues se les va a mover mucho y se les puede derramar lo que ya prepararon. Y por ejemplo, pueden también ponerlo directamente en un vasito así de vidrio pequeño. Se va a ver muy lindo, imagínense que ustedes lo llevan a la hora de la comida en esto y le ponen frutas picaditas, va a saber delicioso y se va a ver muy bien. Entonces, una vez que ya tengo el molde que voy a utilizar, pues simplemente voy a vaciar toda la mezcla y lo voy a llevar al refrigerador. ¿Qué pasa si yo tengo mucha prisa? Si digo, no, es que yo quiero este postre para la hora de la comida y falta una hora para comer. Pues no se preocupen, lo pueden hacer y lo llevan al congelador. Entonces, en el congelador lo que va a pasar es que van a acelerar el proceso para que suceda esta gelificación de esta mezcla y con eso, pues ya les va a quedar muy rico. Otra cosa que pueden hacer es hacer paletas, simplemente no le pongan ni el agar-agar ni la gelatina y ustedes ya están haciendo algo natural, muy rico, porque pueden usar la leche de nueces que ustedes quieran. Pueden hacer una leche de almendras, por ejemplo. Pueden hacer una leche de nuez de marañón, de nuez de cajú, como la conocen en otros lugares. Y eso, ponerle frutas y ponerlos en estos recipientes de plástico de paletas y los niños van a estar encantados. Cuando hacemos las leches vegetales, ¿cuánto tiempo podemos guardarlas en la heladera, por ejemplo? Lo máximo tres días. Pero ahí les paso un tip. Hagan la leche de una forma muy concentrada, por ejemplo. Para hacer una leche de almendras, pueden usar una taza de almendras más cuatro tazas de agua. Y pueden hacer una leche muy concentrada, haciendo una taza de almendras y dos tazas de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hacen esa leche, como va a estar tan concentrada, la pueden guardar en estos tipos de moldecitos que los llevamos para hacer hielos, ¿no? Para hacer hielitos o los otros rígidos que tenemos en el congelador. Y en el momento en que están congelados, los guardamos en bolsitas especiales para el congelador. Y cuando queremos hacer algún smoothie, algún licuado, algo, simplemente sacamos nuestros hielitos ya concentrados de esas leches y le ponemos un poquito de agua y ya con eso vamos a tener la mezcla perfecta. Podemos hacer eso una vez a la semana, una vez al mes y guardar en el congelador el tiempo que necesitemos. Así no nos vamos a preocupar porque se echa a perder. Bien, ¿y dónde podemos comprar ingredientes naturales como nueces, almendras, harinas sin gluten, aceite de coco, el cacao puro, bueno, todos esos alimentos que estuviste nombrando? El lugar, bueno, lo que pasa a veces con mis alumnas, por ejemplo, es que esos ingredientes naturales siempre han estado al alcance de ellas en el supermercado. Nomás que como son ingredientes que no estamos acostumbrados a buscar ni utilizar de manera cotidiana, pues no los vemos, los pasamos, pasamos ese pasillo en donde están todos esos ingredientes y lo que necesitamos justamente es buscar en los supermercados esos productos porque sí existen. Ahí van a ver que ya empieza a haber mucha demanda de cosas más naturales, más nutritivas y hasta hay secciones especiales. Otras tiendas en donde pueden encontrar esto es en tiendas de productos orgánicos o productos también para personas vegetarianas también tienen mucho este tipo de ingredientes, ahí los pueden utilizar. Bien, yo, por ejemplo, donde yo vivo en el supermercado no encuentro nada de nada de todo eso, salvo algún aceite de oliva orgánico que es lo único que compro en el supermercado. Pero después están los almacenes naturales o dietéticas, que en esos lugares tal vez logramos encontrar un poco más ese tipo de productos. Por lo menos acá es el único lugar, supermercados, pero sé que en otros países sí hay y en otras ciudades tal vez más grandes se encuentran los supermercados. Ahí hay como secciones especiales. Claro. Y ¿sabes qué es la maravilla? Que ahora muchas tiendas de este tipo de productos están en línea y te mandan todo al lugar en donde vives. Entonces yo creo que también esa es una buena opción, hacer una lista de productos que necesites de este tipo para que también a veces cuando supera cierta cantidad pues los gastos de envío ya van por parte de la tienda y eso también ayuda para bajar los costos. Y hoy en día también están trayendo frutas, verduras, todo orgánico. Entonces tal vez no hace falta más ir al supermercado. Ya directamente ellos te traen todo y todo es súper saludable. Así es, así es. Bueno, ¿qué consejo les darías a los padres y madres que nos están viendo para que se animen a preparar sus postres saludables? Bueno, el principal consejo es que involucren a los niños. Desde ir al supermercado, escoger las frutas, hasta el momento en que están cocinando, ellos realmente se sienten orgullosos de ver que hicieron algo o que participaron en algo, que prueben los ingredientes. A veces creemos que porque son semillas no les van a gustar o ya nosotros nos ponemos como esa barrera antes de que ellos que ya por naturaleza son curiosos y les gusta experimentar todo, pues invitarlos a que participen y hagan cosas en la cocina. Y a veces, cuando ya son un poquito más grandes, ellos mismos son los que pueden preparar los postres en la casa. Imagínate tener ahí a tu chef ya listo para preparar postres, solamente supervisando y poniéndole los ingredientes que lleva la receta. Bien. Aquí yo tengo una de 7 y una de 5. La de 7 ya se mete en la cocina con observación, ¿no? Siempre cuidándola. Pero ya agarra los huevos, los quiebra, le pone maíz que se llama polenta, ¿no? No sé, es como más en flocos, en copos. Y le pone el curry, la sal y el orégano y se arma unas tortillitas. Ella sola a los 7 años, así que ella se siente, se encanta. Es un gran consejo. Bueno, Katia, realmente feliz por esos dos postres maravillosos que nos has enseñado, la simpleza que tienen, realmente, a veces uno se cree que hacer un brownie es todo un trabajo complejo, un mousse y no sabemos por dónde arrancar. Nos viste unos consejos maravillosos y nos demostras que cocinar sano o saludable es simple y seguramente está delicioso. Me quedo con muchísimas ganas de probar esos dos postres que los veía como los estabas preparando y se me hacía agua la boca. Así que bueno, agradecerte mucho, mucho por esta ponencia que nos viste. Al contrario, un gusto participar con todos los papás que están interesados en cambiar la alimentación de sus hijos para que tengan más energía, estén más concentrados y por supuesto tengan una vida más saludable. Bien, bueno, muchas gracias. Estamos en la página de Katia donde pueden ver más de su biografía, acceder a sus redes sociales y dejar sus comentarios. Los espero en la próxima ponencia. ¡Gracias! ¡Gracias!